En el día de hoy aquí los santianos han cerrado las puertas fronterizas, claro, arreglados de ellos, protetanos en contra de los apresamientos y deportación de los santianos aquí en República Dominicana. Y un supuesto maltrato en el momento de deportarlos. Esas quejas de haitianos obedecen a unos lineamientos, a una línea, vamos a decirlo responsablemente, de las ONGs y de los movimientos que vienen trabajando, tratando de unificarnos y así desligarse de las responsabilidades que ellos deben de asumir con este tema. Nosotros apoyamos un 100% a la política migratoria de nuestro eficiente presidente, Luis Abinader. Ese discurso de ese personero es una edición, eso está editado por las ONGs y esos movimientos, esos organismos que buscan única y exclusivamente la unificación. Nosotros, como dominicanos, con una constitución vigente, la vamos a aplicar y con una ley general de migración, que todo el que esté de manera irregular, ilegal, que sea deportado, el que esté legal, que reciba aquí, que labore aquí, que viva aquí, pero sobre el marco de la legalidad, lo reitero, todos esos movimientos, todos esos pronunciamientos que ustedes están escuchando, eso es un guión, una línea, una política internacional a favor de Haití para unificarnos a nosotros. Y nosotros, bajo ningún concepto, al costo que sea, vamos a defender esa situación. No es verdad, y lo decimos con categoría, con derechos legítimos, como dominicano y como legislador, conocedor de la ley.